Estamos en la carretera federal Silao-Irapuato, justamente en la entrada del municipio Frecero, a la altura de la colonia El Copalillo, donde usted puede ver las imágenes. Este camión, de acuerdo a los datos que hemos recabado, este camión estaba prácticamente nuevecito. Fueron de recogerlo a León, Guanajuato, para traerlo aquí a la planta del Boulevard Paseo Solidaridad. Cuando el conductor pierde el control de la unidad motriz, termina impactándose contra un poste metálico, derribando algunas estructuras. Y así quedó severamente dañado. Le llaman ya pérdida total. Está asegurado, pero este camión estaba nuevecito para iniciar labores de reparto y termina por accidentarse. El conductor nos comenta que solamente resultó con algunas abrasiones. Ya personal de la Guardia Nacional de División Caminos trabajando en el lugar, desviando la circulación. Y por supuesto también personal de esta empresa de grúas, aquí en el municipio de Irapuato. Van a remolcarlo para llevarlo pues al lugar que le corresponde, que en este caso será una pensión. Gracias por conectarse a través de este canal de YouTube de Enlace News desde el municipio de Irapuato, Guanajuato.